Chiquito, es titán, lo único que me queda, oye, es a lo último ahí, a lo último, a la última derecha, ok, ok, no, por aquí no ven, por el último, el último, al otro. $30, miren ahí, return, return, a la derecha, a la derecha, aquí mismito, oye, aquí, a la derecha. Espérate, ¿cuál es? Muy bien. Ay, Dios mío. Muy bien, muy bien, gracias, negra. Oye, no digan eso, coño. Dios mío, santo amado. Sí, yo estoy grabando todo. Ay, no, no me asuste. Ay, no me asuste. Ay, no me asuste. Ay, no, no me asuste. Aquí. Aquí. Míralo aquí en el mapa. Sí. Mira qué chulo esto. Aquí está chequeando el mapa. Está perdido, ¿no? A ver. Aparcaré con esa porquería. ¿Cómo que porquería, mi amor? ¿Tú no sabes buscar? No, 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 no. 22, 20, ay, carajo, 22. El primero 22, 23, 22, 22, 22, que da paz. Estoy aquí, tenemos que ir para adelante. 22, 96. Estamos aquí. Vamos para allá y nosotros vamos para allá. ¿Seguro? Sí. ¿Está perdido, está perdido? El amor de 23. Él no sabe por dónde va. Bien, carajo, como tú dices. Como si siempre se pierda, no, mi amor. Anda para el carácter, algo. ¿Qué es? Déjeme ver, mi amor. Yo entré, yo no sé de tú y yo no sé de tú. Ay, qué chulo. Mira que este es el cuarto. Sí, mi amor, este es el cuarto. ¿Pero y el baño? ¿Y cómo bañarnos? Es mediano, por su señor y amor. Uno nunca va a bañar. Espérate. Oh, ok. ¿Dónde está la luz? Todo la mierda esa. ¿Dónde está la luz? Bueno, este es el baño. la televisión, la cama, la vista la televisión, la salud ¿Puedo ir a la otra vez? y y ok para tu momento y ¡Ay, qué linda! ¿Por qué lado quedan? ¿Para el lado derecho del barco o para el lado izquierdo? Con Pablo, se va a perder con Pablo, con la rana. Estamos perdidas. Tenemos hambre, ¿verdad que sí? Tenemos hambre, ¿verdad que sí? ¡Ah! ¿Estamos llegando? Me duele la mano. Me duele la mano. No vayas para estar aquí. ¿No vayas para estar aquí? ¿Me vieron? Ah, guíate, mirad allá. Guíate, es tu camino largo. Estoy esperando por el aire, pero puedo conseguir mi propio. Qué lindo. en los cuartos. ¡Ay, qué lindo! Bueno, te graban de aquí. ¿Qué es? ¿Ah? Sí. Déjame ver, amor. Espérate. Un p***o. ¿Qué? ¿Qué? ¡Majero! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He he he he! ¡Suscríbete! ¡Si, pull the camera go wherever you want! La manzana es el cuerpo, se pone la manzana en la cabeza y le dice la peliva, pero no tiene un chiquito. ¿Con los chiquitos? ¿Qué son esos fringos? Ah, helado. ¿Aquí ha v Slovenia? ¿Aquí? Oh, bueno. No, no. Me va a estar allí. Y sí. Ya, ya, ya. Ya. No. I got you uno. No, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!